Palomita no quisiera que te vaya Pero que hago así, así tu lo decidiste No quiero ser un estorbo en tu camino Te dejo libre para que ya no este mas triste No quiero ser un estorbo en tu camino Te dejo libre para que ya no este mas triste Por donde me esperes Siempre a ti te di todo lo que pude Cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón si que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón si que siempre te amará Vuela palomita Refugiate en otro nil Vuela chiquitita Que yo te dejo libre el camino Vuela palomita Pido a Dios que seas feliz Pero recuerda que siempre Aquí en mi corazón Hay un lugar para ti Hay un lugar para ti Hay un lugar para ti Palomita no quisiera que te vaya Pero que hago si así tu lo decidiste No quiero ser un estorbo en tu camino Te dejo libre para que ya no este mas triste No quiero ser un estorbo en tu camino Te dejo libre para que ya no este mas triste Sobre a ti te di todo lo que pude Cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón si que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón si que siempre te amará Digo el zafiro Vuela Palomita repudiaste en otro nil Vuela chiquitita que yo te dejo libre el camino Vuela Palomita pido a Dios que seas feliz Pero recuerda que siempre que en mi corazón Hay un lugar para ti Cuidado a Dios ¡Satana! La brilla Palomita pido a Dios que sea feliz La brilla Palomita pido a Dios que sea feliz La brilla Palomita pido a Dios que sea feliz Quiero jurar que te quise con el alma Que te amo y que siempre te amaré No sé por qué te quieres ir de mi lado Si yo a ti no te echo nada mujer No sé por qué te quieres ir de mi lado Si yo a ti no te echo nada mujer Siempre a ti te di todo lo que pude Cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón sí que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón sí que siempre te amará Buena palomita Lo fui hasta en otro nido Buena chiquitita que yo te dejo libre el camino Buena palomita Pido a Dios que seas feliz Pero recuerda que siempre aquí en mi corazón Hay un lugar para ti Buena palomita Que Dios se apete de ti Pero recuerda que siempre aquí en mi corazón Hay un lugar para ti Hay un lugar para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!